Junto al Consejo Ambiental Municipal, acudimos a las represas este sábado para ver lo que ocurría. Encontramos decenas y decenas de camiones y dos retrocavadoras en el centro del río. Lo irónico es que no estaban limpiando los filtros, estaban fuera de ellos. Y cuando se percataron que eran miembros de la prensa y ecologistas, los camiones se detuvieron y dos individuos vinieron con intención de rompernos la cabeza. Eso no dijeron, mientras un guachimán levantó la ecopeta en sentido amenazante. Dijeron que estaba prohibido pasar para allá, pero le preguntamos, ¿Cómo es posible que a un lugar público no podamos pasar nosotros a ver lo que está ocurriendo y puedan pasar decenas y decenas de camiones? Este es Ocar, que maneja los cuartos de patronato, y este es Alejandro Montaz, director de la CAS, que junto con esta compañía tienen sometido el río a un lodazar y los habitantes en zozobra. Miren a qué nos referimos. Estos son los niños que tienen que bañarse en un lodazar en su propio río. El medio ambiente yo creo que no puede estar enterado de esto. Porque yo creo que el señor ministro, un señor tan serio y tan responsable, yo creo que hasta donde él no ha llegado, estaba la mundería que están haciendo con esta comunidad. Yo creo que no. Porque si él se entera de esto, yo creo que él viene y toma carta en el asunto. Porque es tan cruzada que toda mi vida yo he sido una luchadora de esta comunidad para que las cosas buenas se den aquí en esta comunidad. Lo que sí yo entiendo que él puede decirle es que yo me he opuesto a la vagabondería y a la cosa mal hecha. Y que las cosas que se hagan bien hechas es lo que yo siempre he luchado para que se hagan. Se ve. Él lo que no pudo decirle fue que él agarró y le pagó a los famosos, los dichosos tígueres que él tiene, de los llamados hormigas, para que vengan a darme una golpeada a mí que me tenían en la mira. Y Oscar le pagó. Yo cuando empezaron esos camiones que se pusieron a trabajar sin decirle nada, sin ninguna información a la comunidad. Que nadie. Nada más es que la calle Oscar, saca su arena y se va. ¿Pero por qué Oscar? ¿Y Oscar es el dueño del río? Bueno, mayormente sería el dueño del río porque él es presidente de un patronato que se fundó aquí. Entonces por eso él se agarra de que él es dueño de todo eso y porque está agarrado por lo grande también. Él está liado por lo grande y por eso es que él hace eso. Que corrieran, que hasta boyeran y que aquí lo que había era que matar uno. Y a quien ellos me enfrentaron fue a mí. Miren por qué están los camiones de 7 de la mañana a 7 de la noche. De 7 de la mañana a 7 de la noche. De 7 no. A las 5 y media de la mañana ya por aquí están los camiones en eso. Y todavía a 7 de la noche todavía están tirando arena. Sin ningún beneficio de la comunidad. Ni el medio ambiente. Ni el medio ambiente por aquí no viene. Pero ellos no benefician el medio ambiente, no hacen más nada nada más. Cogen los cuartos y los gastan. No sé qué hacen en el primero.